Los dos camiones compactadores presentados hace unas semanas por la gestión de la alcaldesa Berta Barbarán Bustos, ahora con la documentación en regla como el SOAT, la tarjeta de propiedad y la placa de rodaje, se encuentran desde este viernes circulando en el distrito de Yarinacocha. Actualmente se recogen 70 toneladas de residuos sólidos cada día y aumentará 94 toneladas diarias. Freddy Panduro Ruiz, subgerente de limpieza pública, indicó que los vehículos aumentarán la presencia de atención en el vecindario y la frecuencia pasará de dos a tres veces por semana en los principales asentamientos humanos que están en el casco urbano, además se priorizarán las vías principales para hacer un trabajo más eficiente. El objetivo principal es aumentar la frecuencia de atención al vecindario. Esto implica que ya estemos entrando con mayor frecuencia de aumentar de dos a tres por semana las principales asentamientos humanos o asentamientos humanos que están en el casco urbano y también priorizar las vías principales para hacer un trabajo más eficiente. Gracias por su paciencia a toda la población yarinense. La prioridad de nuestra alcaldesa es mejorar cada día este servicio y se sienta comprometido también con la población, con su autoridad, porque para eso lo han elegido. El chofer de uno de los camiones recolectores, Julio Sandinunta, pidió a los vecinos yarinenses que tengan confianza, pues harán un buen trabajo. Bueno, que tengan confianza en nosotros y siempre lo hacemos un buen trabajo. Por otro lado, personal de limpieza de caños naturales estuvo desde tempranas horas de este viernes limpiando las cunetas de ambos lados de la calle Aguaitía. De las cunetas se está sacando todo lo que es residuos sólidos, botellas plásticas, tierra. Hemos comenzado de tempranas horas desde las seis de la mañana y ya hasta la hora que estamos ahora trabajando. Se va a llegar todo lo que es el sector Aguaitía, todo lo que es el prontis del hospital, se va a limpiar todo lo que ambos lados, las cunetas, se va a sacar la tierra y se va a dejar en limpio también todo lo que es el contorno de las calles.